Música Directamente, directamente de la mejor isla del mundo Alexander Abreu y su Habana de primera Por consolidar toda la música cubana Diciendo en el mundo entero donde nace la manana Arriba tu tina y el de Su de baril Su baril Este es mi Habana de primera Como canta Una huya Arriba la bomba latina Andar por este mundo Sin medida Que ha llevado a perder esos trazos tan lindos Que tenía tu rostro Y un amor destruido Se salió de tu cuerpo Y un cuerpo sin amor Equivale a que en poco termine la vida Ahora sigue con él Sigue con él Porque el tiempo me ha dado valor suficiente Para dejar de amarte Un amor que se va Una vida que empieza Dicándote bien claro Que yo no soy plato de segunda mesa Su de baril Su de baril Ay Dios La niña Viene llorando Arriba la bomba latina Ay Dios La niña Viene llorando Y esta vida Está bien dura Tiene espinos Tiene rosa Para cual que no lo sabe La vida tiene su frosa Y si le da Quiere A mí puede una cosa A mí pueda lo mismo Y si le da Quiere A mí pueda una cosa A mí puede una cosa Dale que tal doit La bomba Dale que tal doit En la bomba Dale que tal theta En la bomba Dale que estamos en la boca En la boca de amor Dale que estamos en la boca Se te olvida que todo no se da en esta vida Que vamos siendo más vulnerables con el paso de los años Se te olvida que a la guía va a confundir en un error Que nos dejó indefenso a los ojos de Dios Que el amor es extraño Tanto tiempo machacándome la vida Pensando que me querías Fue ese tiempo que más pudo el interés Del amor que me tenía ¿Qué importa? Que por su gusto se muere la muerte Le sabe a gloria ¡Agua! Deja que camine, deja la que ande Deja la que doce ¡Ae! Deja la que siga con su baile ¡Eh! Deja que camine, deja la que ande Deja la que doce ¡Ae! ¡Ae! Deja la que siga con su baile Deja la que siga con su baile Deja la que siga con su baile Deja la que ande, deja la que goce ¡Ae! ¡Agua! Deja la que siga con su baile Dice 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 Que pequeña nadie le enseñó la verdad de la vida Y es que su madre nunca estuvo ahí Cuando ella quiso hablarle de amor Y su padre sumergido en un mundo De drogas, mujeres y alcohol Nunca encontró el valor Pero es que a ti no se te da esa vida de muñeca Tú vives en el peligro Y no hay quien cambres a un paciente Como quisiera mi vida Que vivieras diferente Que llevaras a esa vida negra Un poquitico más inteligente Voy a subir tu video, Rafael Maldita 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 Que es tu amiga Con sus razones No me quería a tu lado Sin conocer la verdadera historia Que a mí me ha tocado vivir Sin preguntar Quiso destruir El amor que siento por ti ¿Qué importa Si tu amiga no quiere Dime qué importa Corazón Si tú a mí me prefieres Como dice el coro Ay por Dios Ponte tu parte y te vas a eso Te voy a enseñar el palero de proceso Ponte tu parte y te vas a eso Donde quedó el amor que te profeso Ponte tu parte y te vas a eso Pero ponte tu parte y rebasa eso Ponte tu parte y te vas a eso Echale salsita Echale salsita Ahora nene Echale salsita Pa' con lecho, pa' bonita frita Mira la bolita como sube y como baja Ay como sube Ay como baja Oye como dice el coro La bolita que sube Que baja nene Mira la bolita como sube y como baja Ay como sube Ay como baja Ella dice que en la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Que por eso Imprescindible caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha Sin guerra Nadie sabe Lo que se esconde su alma El silencio va del brazo de una copa Vamos a ver Y ahí está Así Su carita es pasaporte Su carita es pasaporte Sobreviviente a la crisis Sobreviviente a la crisis Sobreviviente a la crisis Sobreviviente a la crisis Vamos a anunciar con la vida Que la vida va de prisa Si se esconde su vida Si se esconde su casa Si se esconde su pasaporte Si se esconde su pasaporte Vamos a anunciar con la vida Y ahí está Ella está Y ahí está Si se esconde su carita es pasaporte Su carita es pasaporte Sobreviviente a la crisis Sobreviviente a la crisis Sobreviviente a la crisis Sobreviviente al golpe Traigo mi religión Y mi esperanza Mezclada con mi tambor Y mi melodía Tan solo quiero que sepas Lo que se siente Cuando se llena tu alma De toda mi cubanía Vengo de La Habana Y soy de primera Yo te digo la verdad Aferrado a mi bandera Que es lo que es Vengo de La Habana Y que, y que Y soy de primera Porque te canto de corazón De una manera sincera Que es lo que es Vengo de La Habana Y que, y que Soy de primera Porque me pongo un sombrero de bueno Y llevo una huella Y ahora Es lo que es Vengo de La Habana Ahí la va Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá Ella te enreda Te enreda Te enreda Y deja con una cosita rica Que te hace sonreír Y no te puede resistir Ella es así Ella es así Bajarando de vacilo En vacilo Arriba , Irma Arriba La Lamba Arriba 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 ¡Ay Bongo! La Bailarina me enamoré Oye como dice el cobro bonito, repítelo como no Ay, con vos, la bailarina me enamoró Una belleza latina, que linda, que suena Una belleza latina, que linda, que sana Una belleza italiana, que linda, que suena Una belleza latina, que linda, que sana Una belleza italiana, que linda, que fina A mí no me diga que no te aprendiste mi tumbao Porque no es tan complicado Mi tumbao no tiene nada, mi tumbao es transparente A mí no me diga que no te aprendiste mi tumbao Por la naturaleza latina, ser la esencia de mi gente Mi tumbao te está mandado A mí no me diga que no te aprendiste mi tumbao Porque no es tan complicado Ay, a pato es que hice, pato es que va al ladero Está bueno, está bueno Que te cantando va sin veneno Está bueno, está bueno Que estás jugando de altura y sin freno Está bueno, está bueno Sentimiento que te trajo caramba Está bueno, está bueno Está bueno, arriba, arriba Sula, a ver, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube Arriba, arriba, arriba Que es lo que quieres tú Aguanta de primera Que es lo que traigo yo Aguanta de primera Que es lo que quieres tú Aguanta de primera Que es lo que traigo yo